Durante una vitrectomía, el oftalmólogo usa un microscopio quirúrgico e instrumentos pequeños que remueven la sustancia gelatinosa del vítreo y la sangre en la parte posterior del ojo. Esto permite que la luz se enfoque de nuevo correctamente en la retina. Cicatrizaciones pueden ser removidas en la superficie de la retina para que ésta vuelva a su posición normal. Un tratamiento láser puede usarse para prevenir el crecimiento de vasos sanguíneos anormales. Cicatrizaciones